La Fiscalía General dirigió la mañana de este viernes tres allanamientos. Las diligencias judiciales se realizaron en las oficinas centrales del Banco Nacional, en las oficinas de la asociación de esa entidad y también se hizo un allanamiento en esta sucursal del Banco Popular en Pavas. Según el Ministerio Público, se trata de una investigación para determinar si hay irregularidades en el préstamo que el Popular le dio al empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento chino. Los allanamientos en el Banco Nacional y en se debe a que al parecer ahí hay pruebas relacionadas con esta investigación. Según la Fiscalía, esos dos allanamientos se dieron por dos cartas de crédito que Bolaños solicitó para la importación de 20.000 toneladas de cemento para mayo del 2016, cada uno por 900.000 dólares. En cuanto a la investigación en el Popular, se debe a un avalúo que hizo el perito de esa entidad sobre una propiedad que Bolaños presentó como garantía del crédito. Sin embargo, dicho avalúo aumentó ocho días después en 1.700.000 dólares más del primer avalúo, tras una reconsideración de Bolaños. El Departamento de Ingeniería Forense determinó que dicha propiedad tiene la mitad del valor del primer avalúo. El Banco Nacional indicó por medio de un comunicado de prensa que por tratarse de una investigación en desarrollo y al no ser notificados aún no brindarían detalles. Por su parte, el Banco Popular señaló que siempre han estado abiertos a la investigación. Sobre los avalúos indicaron que siguieron los procesos normales y añadieron que el banco ya se adjudicó la propiedad, quedando la operación cancelada.